Mi nombre es Iván, soy responsable de conocimiento y líder técnico en SOCIS de la parte de APS y a lo largo de hoy o a lo largo de este webinar veremos un ejemplo de aplicación de un APS aplicada a la industria farmacéutica. Así que nada, en el webinar de hoy lo que vamos a ver es enmarcar y situar el APS dentro de la industrialización digital, definir qué es un APS, sus beneficios y su fase de implementación. Vale, pues el APS se sitúa en la parte de gestión dentro de la pirámide de la industria 4.0 y en la parte de MOM. MOM, para aquellos que no lo sepan, es un abanico de soluciones que engloba una serie de módulos donde Siemens da soporte a todos los módulos. Lo más representativo son el APS, que lo podemos encontrar en la parte inferior del círculo, el MES, el MES de ejecución, una parte de KPIs y visualización del dato, que es el Enterprise, Manafort and Intelligence, y dos módulos de laboratorio y calidad. Entonces, si hacemos zoom o nos adentramos en la parte de APS, comentaros que APS son dos software, dos programas que tienen una funcionalidad diferente, uno más enfocado a la parte de, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, uno más enfocado en el alto detalle y en el corto plazo, y otro más enfocado en el bajo detalle y en el largo plazo. El output principal de un AP es el cálculo del MPS y el output principal del AS es el cálculo del PMP, que es el plan maestro de producción. En el AP responde a la pregunta principal de, ¿tengo capacidad para hacerlo? a largo plazo. Y en el AS responde a la pregunta de, ¿cuál es la mejor forma de fabricar? o la forma más óptima. Vale, como comenté ayer, pues de forma coloquial al APS se le suele confundir o se suele llamar al AS, dado que representa el 80% de las implantaciones, pero realmente, como hemos visto anteriormente, no es cierto. Yo en este webinar voy a referirme a APS como al secuenciador, ¿vale? pues un poco para utilizar la misma jerga, pero sobre todo, pues viendo la diapositiva anterior, tener en cuenta que son dos sistemas diferentes. Entonces, resumiendo lo que es un secuenciador, un sistema AS, no es más que un software que se va a alimentar de una serie de inputs, que van a ser los pedidos de venta, los stocks y los pedidos de compra, de una serie de órdenes y una serie de órdenes sin secuenciar. Todo ello, lo que va a hacer el software es realizar una lógica de secuenciación y cuyo output nos dará unas órdenes de secuenciación secuenciadas. ¿Vale? Cuando me refiero a órdenes de secuenciación, perdón, a órdenes de fabricación secuenciadas, me refiero a que se ha establecido, el sistema ha establecido su fecha de inicio, fecha de fin y recurso seleccionado. Este va a ser el output principal que tenga un APS. ¿Qué pasa? Que al lograr esta automatización de esas fechas, ¿no? pues conseguimos una serie de beneficios, que es la disminución de los tiempos de planificación, estandarización de la planificación, poder hacer simulaciones, asegurarte que siempre estás optimizando, optimizando, etcétera. También puede haber una variante en la implantación de un sistema APS y es que las órdenes no vengan dadas del ERP o no vengan generadas o creadas en el ERP, sino se generen en un Excel, por ejemplo. Entonces, para sustituir ese Excel, nosotros hemos desarrollado una herramienta interna que es un generador de órdenes. Esta herramienta, pues, se diseñó y se creó por la necesidad que tuvimos en el mercado de crear orden de fabricación, dado que los ERPs, pues, al final son un poco generalistas y hay industrias, sectores, empresas, que no es suficiente la creación de la orden de fabricación tal y como viene dada en el ERP. Entonces, este generador de órdenes lo que nos permite es ir un paso más allá en cuanto a la personalización de la orden que puede ir un ERP. Vale, entonces, a modo de recapitulación, tenemos dos posibilidades. Caso 1, las órdenes son generadas en ERP. Caso 2, las órdenes son generadas en el APS. Nuestro generador de órdenes se llama PO, ¿vale? Es el nombre que le pusimos en su día. Vale, entonces, un poco resumiendo, un APS lo que va a hacer es establecer una secundación lógica, un APS, esto es muy importante, no sustituye el ERP. Un APS lo que va a hacer es analizar el proceso productivo de forma global a una serie de variables que van a ser los periodos de venta, compras, capacidades de los recursos, falta de materiales, disponibilidad de utilidades suboperarios, cambio de prioridades, etc. Y analizar todas esas variables en la forma global, lo que nos va a permitir es identificar deficiencias y mejorar el proceso productivo. El APS permite la integración con un mes para ver el tiempo real de las fabricaciones. Un APS responde a la pregunta de cuál es la mejor forma de hacerlo, lo que hemos visto anteriormente, y de mismo modo. Un APS, su output principal o su objetivo no es más que secuenciar órdenes. Y secuenciando órdenes, lo que haremos es establecer una fecha inicio y una fecha fin. Y esa fecha inicio y esa fecha fin de esa orden de fabricación la enviaremos posteriormente al ERP. ¿Por qué elegir el APS de Siemens? En primer lugar, porque lleva más de 20 años con implantaciones. A fecha de 2018 se hicieron 4.500 implantaciones. A día de hoy se triplica ese dato. Una de las características que tiene este APS es que es muy intuitivo, es muy visual, lo que conlleva que la rapidez y en dominar la herramienta sea en cuestión de semanas. La ejecución también de la lógica de secuenciación y de la parametrización por parte del planificador es muy ágil y sencilla. Permite la integración con cualquier sistema, tanto ERP u otros sistemas como MES, CGA, etc. Además es de rápida integración y es muy personalizable. Es decir, no pasa nada si nos salimos un poquito del estándar porque la herramienta está abierta a poder ser personalizable. Hay clientes que se rigen 100% en el estándar, clientes que hay funcionalidades que se salen un poquito del estándar y lo hacemos desarrollos y hay clientes que directamente son 100% ad hoc, son 100% custom porque es verdad que representa el 3 o 4% de los clientes que tenemos. No es el suelo habitual, pero que sepáis que también se puede hacer personalizaciones muy profundas. Los beneficios de implantar un APS para la organización, y estos son datos extraídos de Siemen, son que incrementa la productividad en un 25%, disminuye el ciclo de vida, optimiza el uso de los recursos y materiales y va a mejorar el servicio al cliente, en torno a un 50% o un 90%. Y para mí, como planificador, los beneficios más importantes que voy a tener con la implantación de esta herramienta va a ser mejorar la planificación existente, fidelizar los pasos de entrega, ya que la herramienta está muy enfocada a no llegar tarde a ningún pedido de venta, aumentar y mejorar la comunicación entre departamentos, automatizar la secuenciación, dado que la herramienta es muy ágil y es muy visual, esto nos va a permitir aumentar la rapidez en la toma de decisiones y analizar de forma rápida y exhaustiva las diferentes restricciones o, por ejemplo, por qué una orden estamos llegando tarde, que a unas veces no es sencillo de ver. Pues también podemos simular diferentes secuenciaciones, y para mí, lo más importante, y esto es muy difícil de medir, pero yo creo que es uno de los grandes problemas que tienen los planificadores cuando todas las herramientas que tienen son manuales, y es minimizar los errores. Ya que los errores de planificación pueden tener una alta repercusión económica, y con este software lo que nos va a permitir es minimizar los errores porque va a ser él quien se encargue de planificar y de tener en cuenta todas las variables que el planificador tiene en cuenta en su mente, lo va a tener el planificador. Vale, con todo ello, el tiempo estándar de implantación de una APS son seis meses, donde nosotros dividimos en una consultoría, donde se establece el marco de funcionamiento del proyecto, una fase de integración, donde nos conectamos con el ERP, el MES u otros sistemas, una fase que es 100% nuestra, que es desarrollo, configuración y parametrización, que es la fase de implementación. Y luego a partir de aquí se involucra mucho al planificador, porque es una fase de validación donde todo lo que se ha parametrizado, configurado y desarrollado en la anterior fase tiene que tener el visto bueno del planificador. Entonces hay ahí un flujo de corrección, probar lo que se ha implementado, etc. Luego arranque, o como nosotros llamamos arranque en paralelo, donde en esta fase el planificador tendrá que secuenciar o planificar con su actual sistema de planificación e ir comparando con el nuevo para ir validando que todo está bien. Y luego una fase final que es soporte, donde damos un soporte dos o tres semanas por cualquier duda que pueda surgir, problema, etc. Vale, con ello comenzamos la demo, donde vamos a estructurar la demo en área de mantenimiento, generación de órdenes y secuenciador. Vale, pues ya nos encontramos en la parte de software de APS de Siemens, donde la ventana que estamos viendo es la primera ventana que vamos a obtener cuando iniciamos la herramienta. Y es una ventana muy importante. ¿Por qué? Porque representa el flujo de planificación. Como vimos ayer, el flujo de planificación va a depender un poco de si tenemos generación de órdenes o no. Si nos vamos al estándar, a las que son generadas en ERP, el primer botón o la primera acción que tendrá que hacer el planificador será el de importar datos a la herramienta. Cuando importamos datos, lo que estamos haciendo es obtener una imagen de la fábrica en ese momento. Cuando digo obtener una imagen, me refiero a descargar a la herramienta los stocks, órdenes de fabricación, órdenes de compra, órdenes de venta, órdenes de fabricación, no sé si se lo he dicho, listos de materiales, etc. Una vez que nos hemos llevado todos esos datos a APS, lo que tenemos que hacer luego es acceder al secuenciador y realizar una secuenciación. Después de esa secuenciación, lo que hacemos es ajustar la secuenciación, porque siempre digo lo mismo, el objetivo de los proyectos es llegar a un 80% donde la secuenciación tiene que estar bien, y un 20% la secuenciación se va a tener que ajustar de forma manual, ya sea porque son procesos muy específicos, donde no tienen sentido a lo mejor hacer un desarrollo y salirnos del estándar, y a lo mejor ocurre cinco veces o tres veces al día, y la repercusión es mínima, o son movimientos subjetivos donde el planificador aquí, por ejemplo, que se averigue una máquina y el planificador tenga que decidir qué órdenes de fabricación penaliza, o cambiar la prioridad de los pedidos y tenga que interactuar con el GAN, con el secuenciador, para saber qué órdenes va a priorizar por encima de otras. Siempre esos ajustes, siempre digo lo mismo, van a ser entre el 80 y el 90, o sea, entre un 10 y un 20%. Luego, una vez que tenemos los datos ajustados, podemos actualizar los datos de planta, para ver cómo está el estado de la planificación, y poder realizar más ajustes si fuesen necesarios, y luego exportamos las órdenes. Cuando digo exportar, digo enviar a la ERP, orden de fabricación, fecha inicio y fecha fin. Si nos vamos al caso de generar de órdenes, tenemos un caso extra, que simplemente antes de secuenciar, tendremos que generar órdenes de fabricación, sin más. Si nos vamos al área de mantenimiento, pues podemos ver cómo esos botones, ese ciclo de planificación, se ve reflejado en los siguientes botones, que serían importar datos, acceder al secuenciador, que es este botón, y en él, dentro, ajustaríamos. Si tenemos generador de órdenes, habría un paso previo de generar orden, de forma opcional podríamos actualizar los datos de planta, y por último, una vez que hemos ajustado esas órdenes, y tenemos el OK de planificador, exportamos la información al ERP. Cuando hacemos una importación de datos, lo que estamos haciendo es llevar al secuenciador, al APS, todo el dato alojado, que nos interesa, al APS. Para esta demo, que se generan órdenes de fabricación, pues tenemos que tener el maestro de productos, en la herramienta. Para un caso donde la orden de fabricación se genera en el ERP, directamente en la ventana de órdenes, nos descargaríamos dicha orden de fabricación. Así es como se ve una orden de fabricación en las herramientas. Orden de fabricación, pieza, fecha objetivo, cantidad, nombre de operación, y número de operación. Así es como se ve una ruta de fabricación en el APS. Vemos que este ácido, ácido y sacícico, se puede fabricar en el mezclador 1, perdón, en el mezclador de 1 tonelada, o en el mezclador de 2 toneladas. Cada mezclador con su respectivo tiempo. Este tarda 8 toneladas hora, y este tarda 4 toneladas hora. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es rellenar una serie de tablas. Para la presente demo, me voy aquí que se ve mejor, la demo consta de, yo trabajaba en una empresa de genéricos, ¿vale? De paracetamol, ibuprofeno, etc. Y va a haber una fabricación de paracetamol, una fabricación con tres operaciones, una de ibuprofeno, con dos operaciones, mezclar y comprimir, otras solo mezclar, y luego todos los paracetamol, la aspirina que es mezclar, comprimir y recubrir, y una serie de productos terminados, ¿vale? Que es que recogeremos el semilaborado que hemos generado, y lo emblistaremos, ¿vale? O lo acondicionamos. Todos estos productos tienen asociado su lista de materiales, por ejemplo, ¿vale? Paracetamol, pues tiene 30 folletos, 30, o sea, 30 kilos de paracetamol, 30 folletos, 30 estuches y 120 blisters, por ejemplo, ¿vale? Si vamos a algo de un semilaborado, a un producto de semilaborado, pues tenemos óxido de titanio, ¿vale? Con su respectiva lista de materiales. Aquí, por ejemplo, tenemos el agua que está marcada con pasar, por alto, porque se supone que el agua, podemos considerar que es un recurso, una materia prima infinita. Vale, una de las tablas también que caracterizan a la APS son los atributos, ¿vale? Es algo típico de una APS, y no es más que caracterizar los productos u órdenes de fabricación. Ahora me voy a las órdenes, ¿vale? Aunque sería algo mismo, pero bueno, para que veáis más lo que se suele hacer, en la mayoría de los casos, es como estemos en una orden de fabricación, y lo que hacemos es caracterizarla, para que la herramienta sepa que esta aspirina es una aspirina, ¿vale? Y la identificamos de esta forma, que este 300 es la dosis, y lo identificamos diciéndole que es una dosis de 300, y tiene un color azul, ¿vale? Esta aspirina. Ya sé que la aspirina no es de color azul, ni esta dosis creo que no existe, pero bueno, para esta demo, da igual. Vale, entonces, lo que haremos es, uno de los trabajos es identificar estos atributos, en la etapa de consultoría, ¿qué atributos son los que intervienen en la secuenciación? Para poder, para que esos productos, esos órdenes de fabricación sean caracterizadas, y que la herramienta luego sea capaz de jugar con ellas. Cuando me refiero a jugar con ellas, me refiero a que hay una matriz de cambios, de formato. Entonces, en estas matrices, se van a meter todos los tiempos asociados a limpiezas, y que van a meter formato. Por ejemplo, perdón, para ir de un paracetamol a otro paracetamol, la limpieza es cero, pero ir de un paracetamol a un ibuprofeno, hay una limpieza exhaustiva de tres horas. Y aquí, por ejemplo, de un ibuprofeno a un ibuprofeno a genina, como comparten el mismo principio activo, pues hace falta limpiar, pero no es una limpieza exhaustiva, es una limpieza de una hora. Pero sin embargo, de un ibuprofeno a genina, a un ibuprofeno, pues se ha que limpiar tres horas. Esto sería para las limpiezas, y por ejemplo, para las acondicionadoras, o las emlistadoras, pues sí tenemos aquí los blister, porque cuanto más blister, hay que cambiar de formato. Formato de 60, formato de 40, formato de 30, y formato de 20. De uno de 60 a uno de 40, te da una hora, y de uno de 60 a uno de 30, te da otra hora. Y sin embargo, para ir para atrás, dos horas. De uno de 40 a uno de 60, dos horas. La diagonal casi siempre será cero. Porque uno de 60 a uno de 60, el tiempo es cero. Con todas estas matrices, que tenemos configuradas las limpiezas para las familias, o principios activos, los cambios de formato para las compresoras, las limpiezas del bombo de recubrimiento para los colores, y los cambios de formato para las emlistadoras. Con todas estas matrices, lo que hará la herramienta es, a la hora de secuenciar, buscar cuál es, si estoy de un producto A a un producto B, ese cambio de formato, o ese cambio de setup, cuál es el más óptimo. Y para ello consultará estas matrices. Si me voy aquí a la tabla de suministros, podemos ver todo el stock y órdenes de compra que hay en la herramienta, extraída previamente del ERP, cuando pulsamos ese botón importar. Para la herramienta, para una PS, un stock y una orden de compra, es el mismo concepto, solo que el stock es a pasado, de una fecha de recepción a pasado, y la orden de compra de una fecha de recepción a futuro. ¿Por qué necesitamos la fecha de recepción? Pues, por ejemplo, para hacer FIFO. Por otro lado, tenemos toda la demanda, extraída del ERP, aquí sin muchos comentarios, y las órdenes de fabricación, con sus respectivas listas de materiales, por orden de fabricación. Vale, pues, ahora, una vez visto el área de mantenimiento de datos, y tenemos una imagen de quién es lo que necesita pre-actors o APS para hacer una secuenciación, ahora el siguiente paso sería generar las órdenes de fabricación. Este paso es opcional para aquellos que la generación de órdenes en ERP no cubra su necesidad. Para aquellos que la generación de órdenes en ERP, el MRP, del ERP, sea suficiente pues este paso no haría falta. Ahora lo que voy a hacer es hablar un poquito sobre el generador de órdenes, que van a ser entre 5 y 10 minutos. Para aquellos que les pueda interesar el generador de órdenes, pues que sepan que existe y que sepan que este es un desarrollo que hemos hecho interno, SOCIS, que se está aplicando ya y lo están utilizando diversos clientes y ha surgido un poco por la necesidad de que hay ERPs y es curioso de que donde más implantamos un generador de órdenes sea en SAP, hay ERPs que por lo que sea hacer la modificación del MRP para generar órdenes acorde a sus necesidades es muy costoso o complicado y por ello hemos desarrollado este generador de órdenes. Vale, pues el generador de órdenes de SOCIS se compone de 4 ventanas y la primera de ellas es donde podemos generar órdenes. Le damos y ahora lo que estamos haciendo es generar órdenes de fabricación en base a una demanda y un stock. Vale, y como ver hemos generado un montón de órdenes de fabricación en base a la demanda que hemos extraído del ERP. Como sabéis una generación de órdenes de fabricación puede ser a contra pedido o a contra stock. Me he preparado aquí un gráfico para que dos capturas. Esta es la demanda que hay en esta demo la demanda de órdenes de venta y podemos ver que para una demanda 6 ¿vale? Demanda 006 de Paracetamol Bayer para el día 5 de 1000 unidades el generador de órdenes ha generado una orden de fabricación para porque vamos a tener esa trazabilidad para la demanda 6 de producto terminado y a su vez nos genera ya directamente una orden de fabricación de semilaborado ¿vale? Podemos ver que hay una relación entre o sea el generador de orden nos está diciendo que esta orden de fabricación que es la 2799 se ha generado para cubrir la demanda de la orden 2798 que era de su respectivo producto terminado ¿vale? Y así sucesivamente ¿vale? Esto es una demanda es una generación a contra pedido donde podemos ver demanda 7 se ha generado para esta demanda 7 demanda 12 se ha generado para esta demanda 12 ¿vale? Así sucesivamente que es lo que podemos ver aquí ¿vale? Ahora tenemos otra otra vertiente ¿vale? Y así con esto me vale pues para que veáis el potencial que tiene el generador que es el generar órdenes a contra stock ¿vale? Aquí lo que yo he hecho ha sido configurar solo unos pocos parámetros porque hay muchos más pero hay varios más pero bueno en donde con esta gráfica lo vais a yo creo que se entiende bien el funcionamiento donde tenemos una tenemos un stock de 150 unidades ¿vale? Que es este stock para un artículo que se llama ABN ¿vale? Tenemos el stock de 150 unidades por eso la gráfica comienza en 150 ¿vale? Y a lo largo del tiempo vamos en nuestro stock le van pegando una serie como llamo pellizcos o mordiscos ¿vale? Donde van nos está haciendo que disminuya nuestro stock ¿vale? El día 3 hay una demanda de 10 luego de 15 luego de 15 luego de 10 y en ese instante de tiempo nos quedamos justo en nuestro stock mínimo que es la línea amarilla que se ha configurado como ahora mostraré en el generador de órdenes ¿qué pasa? Que en la siguiente demanda que haya el día 13 rompemos stock ¿vale? Y aquí donde el generador de órdenes habrá detectado esta rotura y habrá lanzado una orden de fabricación si nos vamos al generador de órdenes y nos vamos a la ventana de proyección y aquí en gráfico buscamos este gráfico ¿vale? Y ocultamos las órdenes que hemos generado podemos ver esa rotura de stock que hay presente el día 13 ¿vale? Si ahora tengo en cuenta las órdenes que hemos generado podéis ver que sube la demanda el flujo de stock de este producto que es ABN Crema sube a 110 ¿vale? ¿y por qué sube por encima del stock mínimo? ¿vale? todo el comportamiento de esta orden de fabricación que se ha generado aquí viene dada por una serie de parametrización a la ventana de configuración aquí vemos que hay un producto configurado con su lote máximo su lote mínimo su lote múltiplo y su stock mínimo hay más parámetros pero bueno para no hacerlo sencillo ¿vale? he configurado lo más básico entonces ¿por qué ha generado una orden por encima de su stock mínimo? porque si no vamos a la configuración del producto ¿vale? aquí ya me lo he preparado para que sea fácil ¿vale? vemos que en un momento ¿vale? se me olvidó enseñar una cosa también podemos ver la trazabilidad de del stock flow del flujo de stock ¿vale? eso es en la ventana de proyección en la ventana de proyección podemos ver que en el día 10 tenemos un stock de 150 nos van pegando esos como yo llamo mordiscos ¿vale? a nuestro stock y lo que va ocasionando es que el stock va a ir disminuyendo ¿vale? esto es tal cual lo que hemos visto antes en la gráfica y hasta llega un momento que nos quedamos con un stock de 40 ¿vale? justo en ese día que rompemos stock es cuando se genera la orden de fabricación ¿vale? se genera una orden de fabricación de 50 y de 20 ¿vale? lo que nos hace subir el stock a 90 y posteriormente a 110 ¿vale? y además ya que nos está diciendo para qué demanda se ha generado dicha orden de fabricación ¿vale? ahora entre el stock mínimo que es 100 y el stock actual para el día 13 es de 40 entonces lo normal ¿no? si no tenemos nada configurado como he comentado anteriormente es que genere una orden de fabricación de 60 ¿no? que sería la diferencia para poder llegar a ese stock mínimo ¿vale? pues sin más y con esto ya termino el generador de órdenes pues ¿por qué se ha generado dos órdenes de fabricación? pues porque como es lógico pues si tengo un stock mínimo de 100 y un stock de 40 pues necesito llegar a 60 ¿no? pero como tenemos un lote máximo configurado por ejemplo para este caso me he inventado que es un reactor donde puedo hacer 500 toneladas por lo tanto pues no puedo hacer 600 tiene que ser en magnitud de 500 como máximo entonces por ello como tenemos un lote máximo configurado de 50 partimos esa necesidad de 60 en 2 una de 50 y otra de 10 pero además como tenemos un lote mínimo configurado de 20 nos lleva a que esta orden de fabricación la F2 no tenga sentido y aumente a 20 por ello 50 50 más 20 es 70 y por eso en el gráfico vale por eso en el gráfico nos vamos a 110 vale entonces con todo ello os he mostrado un poco como trabajar a contrapedida contra stock con el con el con el con el generador de órdenes y ya con esto pues el planificador lo que tendrá que hacer es confirmar las cantidades y las fechas desde aquí se pueden cambiar sin problema porque al final el generador de órdenes te va a hacer perdón el generador de órdenes lo que te va a hacer es proponerte órdenes y el último veredicto lo tendrás planificador pues aquí una vez que las órdenes estén comprobadas por el planificador pues se confirman y luego os explicaré un poco el concepto de confirmado y sugerido o provisional se confirman y se envían al generador al APS vale pues ya las tenemos en el APS vale y vemos que antes he borrado la orden de fabricación todas las órdenes de fabricación las he borrado y ahora pues esta tabla de órdenes del APS se ha rellenado con una serie de órdenes sugeridas y las que yo he confirmado vale y con esto este paso ha sido como opcional o entre paréntesis para aquellos que le interese un generador de órdenes y con ello procedemos a acceder al secuenciador bueno pues ya por último accedemos al secuenciador vale en el secuenciador la forma de trabajar con él es mediante ventanas por lo tanto si quito todas las ventanas nos quedamos sin ningún tipo de ventana estas ventanas se pueden asemejar a algo como funcionalidades cada ventana tiene un motivo y una funcionalidad por ejemplo el diagrama de GAN es la ventana principal el cual va a trabajar el planificador su día a día en el GAN podemos observar que tenemos la parte de arriba que es el horizonte de planificación es decir cuántos meses vamos a planificar la parte de la línea roja hacia la derecha es el futuro y son y los rombo grises son pedidos de compra la parte de la izquierda hacia atrás son stocks la línea roja llamada limitador o terminator lo que hace es limitar o delimitar mejor dicho la hora actual esta barrita que ahí muestra congelado porque es una demo irá avanzando conforme avanza en tiempo irá pisando como nosotros decimos o bloqueando aquellas órdenes que ya se supone hayan sido empezadas la parte izquierda tenemos los recursos de fabricación donde tenemos dos mezcladores dos compresores dos bombos de recurrimiento y tres acondicionadoras envistadoras y estuchadoras la parte de abajo es la demanda representada también por rombos grises ahora se abre una nueva ventana una nueva función pues las operaciones no programadas tenemos todas las operaciones que hemos generado en este caso con el generador de órdenes en el caso estándar vendrían del ERP vale pues ahora vamos a hacer una secuenciación vale como podemos observar esta lógica de secuenciación se ha secuenciado teniendo en cuenta una serie de variables por un lado se ha tenido en cuenta el criterio este criterio lo que define es como hemos secuenciado hemos secuenciado las órdenes de fabricación por ejemplo para esta demo se ha elegido una secuenciación priorizando fecha objetivo por lo tanto podemos ver que comienzan por las órdenes del 5 luego las del 12 y luego las del 20 además si abro los filtros de visualización pues también lo que hace la regla en este caso es agrupar por familia vemos que están todos los pacetamones juntos en la medida de lo posible respetando llegar al pedido los ibuprofenos el ibuprofeno aginina y el ácido veis que más o menos hay una agrupación en cuanto a familias ese más o menos se puede ajustar con este mensaje ¿vale? este mensaje o estos días de agrupación son los que nos permite agrupar lo máximo posible o lo menor posible sabéis que cuanto más agrupamos ¿vale? es decir más paracetamoles juntamos lo ideal sería fabricar todo el rato paracetamol pero si fabricamos mucho paracetamol a los clientes de ibuprofeno vamos a llegar tarde entonces con esta ventana de agrupación nos permite agrupar más o agrupar menos en función de las épocas del año de las circunstancias puntual del día actual lo que sea esto sí es un trabajo manual de planificador y tendrá que agrupar en más o menos días en función de las circunstancias que rodee ese día en concreto ¿vale? o sea o en el momento de planificar entonces podemos ver que agrupado por familias luego agrupa por dosis de menor a mayor ¿vale? veis que va de menor a mayor por color de blanco a azul y de formato de menor a mayor también ¿vale? es decir se ha realizado una lógica de secundación en base a un criterio además de satisfacer este criterio lo que también estamos haciendo es satisfacer el stock es decir todas las órdenes que hemos fabricado aquí o planificamos fabricarlas se han planificado porque tenemos stocks para aquellas órdenes que no tenemos stocks nos las deja a la izquierda que son estas de aquí que son operaciones no programadas además también tenemos órdenes que dependen de órdenes de compra por ejemplo esta orden de fabricación si resalto lo anterior podemos ver que necesita de estas órdenes de compra y de este stock ¿por qué se creó un stock? porque está en el pasado ¿vale? que le representa la línea roja a la izquierda y podemos ver que esta orden de compra es la más restrictiva y está limitando la fabricación de esta orden de fabricación y por lo tanto afecta a su semilaborado que es las tres operaciones de mezclar comprimir y recubrir como a su a producto terminado y además esta orden de fabricación se está viendo afectada por la orden de compra porque está llegando tarde la orden de fabricación de producto terminado está llegando tarde a la la demanda entonces vamos a tener orden de fabricación que van a estar restringidas por los materiales y también pues tenemos orden de fabricación que directamente no se han secuenciado porque no tienen stock si accedemos a una de ellas pues podemos ver que hay orden de fabricación que bueno perdón esta sería la la ventana de explorador de materiales donde podemos ver la orden de fabricación con su listado de materia prima o lista de materiales y aquí podemos ver que para fabricar esta orden que es ibuprofeno 500 gramos perdón 500 miligramos 30 comprimidos láser necesitamos de estuche blister y folleto y de el ibuprofeno comprimido que también podemos navegar hacia su lista de materiales aquí estamos en el ibuprofeno comprimido que ha utilizado la orden anterior y se compone de una lista de materiales de las cuales unas se enlazan con el stock otras se enlazan con las órdenes de compra y además también en esta orden de fabricación tenemos faltantes el agua como he comentado anteriormente se pasa por alto porque se considera infinita nosotros podemos aunque a priori hemos secuenciado teniendo en cuenta el stock podemos secuenciar sin tener en cuenta el stock para ello pulsamos el botón aquí y podemos lanzar una segunda secuenciación teniendo en cuenta el stock ahora podéis ver que estas órdenes de aquí van a desaparecer y se van a colocar en el diagrama de GAN vale ahora se han secuenciado en el diagrama de GAN vamos a cambiar las líneas de filtro para ver cuáles son las que esperen me equivocado cuáles son las que tienen falta de materiales y aquí podemos ver de un vistazo que las grises son las que le tienen falta de materiales si hacemos clic derecho a una de ellas podemos ver que efectivamente tienen falta de materiales obviamente si el semi elaborado tiene una falta de material y no se puede secuenciar el producto terminado tampoco se secuenciará si secuenciamos sin tener en cuenta el stock pues se secuenciará ambas órdenes vale una vez visto esto hemos visto la funcionalidad de operaciones no programadas el 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 diagrama de GAN vale el diagrama de GAN es 100% personalizable podemos mover órdenes siempre y cuando no rompamos ninguna restricción las podemos mover y por ejemplo pues esta orden de aquí bloqueamos por ejemplo bloqueamos porque son movimientos que para la herramienta no tienen ningún sentido ya que no están acorde con la lógica que hemos secuenciado que hemos parametrizado perdón reparamos la secuenciación y podéis ver que vamos a hacer así para que se vea vale ahora vamos a ver que todas sus operaciones posteriores se van a ver repercutidas con este cambio al reparar la secuenciación vale entonces al final el diagrama de GAN es 100% personalizable podemos mover operaciones de un lado para otro y que repercuta ese movimiento o sea todas las operaciones anteriores y posteriores y ese será el día a día del planificador ese 20% que he comentado anteriormente pues cuando haya que priorizar una orden con respecto a otra pues será tan fácil como mover y adaptar esa orden y colocarla por encima de la otra y ya está vale luego para esta demo vamos a coger otro filtro pues tenemos varias rutas de fabricación vale como podemos ver vamos a poner por familia que será mejor vale tenemos un paracetamoles tenemos ibuprofenos donde en el paracetamol se mezcla se comprime se recubre y se acondiciona en el ibuprofeno que únicamente como hemos comentado también en el mantenimiento de datos se mezcla y se ensobra podemos ver que esta orden de fabricación está en riesgo porque llega un día antes o termina perdón un día antes con respecto a su pedido de venta por lo tanto puedo considerar que esté en riesgo y esta orden de fabricación llega tarde con respecto a su pedido de compra a su pedido de venta este ácido o esta aspirina se mezcla se comprime se recubre y se acondiciona y podemos ver que llega tarde con respecto a su pedido de venta que ha sido el cual ha generado esta orden de fabricación de esta forma tú de un vistazo siempre vas a saber qué órdenes llegas a tiempo y qué órdenes llegas tarde luego también hay una serie de report que podemos utilizar para sacar conclusiones en cuanto a la secuenciación vale pues vamos a vamos a quitar la secuenciación otra vez vemos que estas las deja fijas porque no las hemos bloqueado vale y ahora vamos a explicar todo el tema de restricciones vamos a lanzar una otra lógica nueva vamos por ejemplo sin tener en cuenta stop para que se secuencien todas vale entonces ahora vamos a vamos a explicar todo lo que tiene que ver con restricciones es decir una lógica de secuenciación no solo secuencia en base a un criterio que se ha explicado anteriormente de fecha objetivo familia formato de de la compresión etcétera también respecto a si hay stock y no hay stock y también secuencia en base a una serie de restricciones como vamos a ver ahora vamos a quitar esto quitamos esto vale estas restricciones ¿qué es una restricción? una restricción es todo aquello que limita la capacidad esta restricción se puede utilizar para restringir la capacidad como tal y para moldear modelar el comportamiento de los recursos de fabricación que tengan comportamientos muy específicos y que representen la realidad entonces por ejemplo aquí yo me he parado varias restricciones vamos a ver operadores de fabricación vale en los operadores de fabricación que tienen un turno perdonad esto no lo he explicado antes en el drama de GAN podemos ver una zona rayada vale esta zona rayada representa el turno de noche para esta demo es supuesto que hay se trabaja por la mañana y por la tarde y no se trabaja por la noche por lo tanto podemos ver lunes, martes miércoles, jueves viernes sábado y domingo el sábado y domingo lo he coloreado de otra forma como podéis ver en el gráfico de la restricción de operadores de fabricación coincide con las zonas del GAN donde se puede trabajar vale porque es el turno de trabajo de los operadores de fabricación que para este caso coincide vale pero por ejemplo el reactor de 500 puede no trabajar toda la semana está pagado el recurso pero ello no implica que los operadores de fabricación trabajen en otros recursos que sean diferentes vale vuelvo a lanzar la lógica y ahora lo que tenemos es un consumo de operarios hemos supuesto para esta demo que para fabricar una orden se necesita a un operario vale entonces podemos ver que en los operadores de fabricación vamos que si mal no recuerdo eran los mercadores y las compresoras si vale pues necesitamos como máximo a dos operarios vale dos operarios aquí cuatro porque es uno para mercador de una tonelada otro para mercador de dos toneladas otro para cort y otro para fete para que podamos ver que en este instante de tiempo vamos a hacer más zoom en este instante de tiempo como una orden de fabricación la utiliza un operario podemos ver que la gráfica sube a cuatro vamos avanzando en el tiempo y aquí por ejemplo pues hay varias órdenes que están en setup están en cambio de formato que eso se ve representada por la línea negra y por lo tanto como el operario solo lo utilizamos cuando la operación esté en fabricación no cuando está en setup pues cae el gráfico de la restricción de esta forma podemos ver visualmente luego hay report para llevar esto a nivel de datos pero podemos ver visualmente que por ejemplo este día voy a necesitar solo tres operarios en todo el día aquí va a haber un pico durante un instante de tiempo de cuatro operarios es decir a lo mejor pues viendo este gráfico voy a necesitar los cuatro operarios solo el lunes martes miro que jueves y viernes pues con tres operarios se apaña sea suficiente para satisfacer la producción también tenemos voy a enseñar más restricciones por ejemplo de mantenimiento aquí son restricciones que limitan los setup en paralelo por ejemplo aquí se hace un setup a la vez y aquí por ejemplo se hacen dos setup a la vez es decir dos cambios de formato a la vez ¿por qué? porque supuesto que para esta demo se hacen tengo dos mecánicos y los dos mecánicos tienen que hacer el cambio de formato a las compresoras y a las máquinas de acondicionamiento por lo tanto no puede haber más de tres formatos a la vez por eso en ningún momento habrá más de dos más de tres ¿vale? o sea más de dos pero siempre en todo momento habrá como máximo dos porque tengo dos operarios ¿vale? aquí mi máximo son dos operarios ¿vale? otro tipo de restricción me he imaginado también o para esta demo que hay una sala que por tema de contaminación cruzada no pueden trabajar dos recursos a la vez ¿vale? entonces afecta a estos dos recursos como podéis ver no trabajan los dos en paralelo sino trabaja uno o trabaja otro trabaja uno o trabaja otro pero no los dos a la vez ¿cómo se consigue esto? pues simplemente diciendo que una operación consume una unidad de restricción en este caso y mi máximo es una por lo tanto pues o hay una o hay la otra pero no será las dos a la vez nunca ¿vale? con todo ello explicado nos puede surgir la necesidad de decir ¿vale? pues tengo este operario de tengo cuatro operarios de fabricación pues alguien se pone malo o puede llegar a la decisión de decir ¿vale? pues como veo que que no voy a necesitar a un cuarto operario durante toda esta semana porque creo que el miércoles y el básicamente martes miércoles y jueves están pues con un operario con tres operarios sería suficiente salvo algunos picos de trabajo pues creo que con tres operarios durante toda esta semana sería suficiente entonces para ello editamos calendario valores máximos ponemos tres ¿de qué día a qué día? pues estamos del día tres del día dos hasta el día siete y voy a poner máximo tres ¿vale? como podemos como podemos comprobar ahora estamos violando como se denomina la restricción durante una semana entera porque hemos bajado la restricción y ahora lo que vamos a hacer simplemente es vale pues ahora me voy para atrás a lo mejor para ver la repercusión que vaya a tener el impacto repito esto lo ideal sería con informes para verlo así más exactamente de cuántas órdenes va a llegar tarde etcétera mirar todos los que hay no nos da tiempo también tenemos nosotros informes personalizados pero bueno pues lo que va a hacer lo bien sería sacar una ventana de informe y pues si antes llegó a tarde a 20 ahora voy a llegar a 22 ¿vale? por ejemplo pero vamos para que lo veáis pues reparamos y ya tenemos a todas las toda la todo el movimiento que ha hecho la herramienta para que no se viole la restricción en este nuevo intervalo de tiempo que hemos puesto qué órdenes han sido afectadas pues como lo comento con la ventana de informes podemos ver que para una secuenciación habían que luego lo enseñaré si me da tiempo habían 10 órdenes tarde y ahora llego llego tarde a 20 ¿vale? y tenéis trazado qué órdenes llego tarde ¿vale? al igual que hemos hecho esto con los con los operarios vamos a darle para atrás ¿vale? ya hemos vuelto a la situación anterior ahora lo voy a reparar bueno ¿vale? y ahora ya hemos vuelto a la situación inicial cuando reparamos lo que estamos haciendo es oye APS aprovechame los espacios o los huecos productivos lo máximo posible ¿vale? por eso hemos vuelto otra vez a la situación inicial porque ha dicho la herramienta ha dicho joder pues si tengo un operario más pues lo voy a aprovechar ¿no? porque antes lo habíamos limitado a tres así que pues hemos vuelto a la 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 hora de secuenciar y esto lo voy a bajar porque lo voy a utilizar luego y también puede pasar que una máquina se averíe ¿vale? entonces para ello algo que es muy similar a a la a la restricciones clic derecho seleccionamos el calendario de breakdown de de rotura y vamos a poner pues también lo mismo que el día 7 se rompe la máquina y fijaros que ahora para este recurso va a aparecer un calendario nuevo de eficiencia 0 que es como de ladrillo rojo ¿vale? como podéis ver lo que ha hecho esta este nuevo calendario ha sido empujar a todas las operaciones que iban a posteriori ¿vale? ¿qué pasa? que esto ahora mismo como está ahora esto no tiene sentido porque al final es una operación 10 se está haciendo después que una operación 20 ¿vale? y esto se puede resolver de muchas formas pero la forma más fácil es cogemos reparamos ¿vale? y ahora lo que hemos conseguido es que todas las operaciones tengan sentido a la hora de secuenciar y además toda esta reparación que hemos hecho está respetando también toda la lógica que hay detrás es decir stocks criterios de secuenciación y restricciones de esta forma de manera ágil hemos tenido en cuenta o hemos resecuenciado una planificación en base a una rotura de un recurso o en base a una restricción o bueno o a en base a una baja de un operario ahora vamos a mostrar otra herramienta más que es el tema de la utilización y con esto y con esto ya termino termino la demo y tenemos la posibilidad de tener trazado y tener calculado la el porcentaje de ociosidad de utilización y de setup en todo momento de diamagran vale entonces por ejemplo si me voy a el mezclador 1 vemos que está si damos clic derecho nos da más información pero está de no 100% no disponibilidad es decir hay un calendario que está haciendo quien no se pueda utilizar el mezclador v pero está 100% inoperativo luego nos pasamos al fin de semana y luego ya comenzamos otra vez a operarlo normalmente todo esto se puede extraer la información se puede ahora mismo porque está solapado al zoom del diagrama de GAN pero si lo abrimos de forma independiente pues podemos configurar el los 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 budget de tiempo para que sea un semanal diario cada 3 días cada 15 días etcétera y todo esto se puede exportar vale entonces vamos a volver al principio donde vale y esto lo cierro y ahora vamos a unir todo esto con el con el generador de órdenes vale podemos ver que hemos confirmado una serie de órdenes, el concepto de confirmar es, vale, tengo una orden de fabricación que yo como planificador doy el visto bueno para que esa cantidad ya no se cambie y cuando se confirma una orden se supone que detrás van a haber ya movimientos, por ejemplo, que almacén empieza a preparar la orden, que calidad o garantía de calidad se empiece ya a planificarse sus procedimientos o sus muestreos, que producción ya sepa que operario si requiere un técnico más especializado pues ya que lo tenga ya localizado para poder fabricar eso, etc. Bueno, hay un montón de variables que cuando confirmamos las órdenes quiere decir que ya de forma seria, de forma al 98% de posibilidad va a fabricar esa orden y por lo tanto esa cantidad ya se queda fija. Si entran nuevas demandas, las órdenes sugeridas o provisionales serán las que se modifiquen. Si por ejemplo para hacer hiduprofeno un gramo mañana entra una demanda de 2000, vale, pues siempre y cuando esté configurado en la ventana de configuración de generador de órdenes pues agrupará esa ventana de, perdón, esa demanda de 1000 junto con la nueva que ha entrado de 1000, la agrupará y hará una orden de 2000, vale. Si la orden está confirmada, no. Si la orden está confirmada y entra una nueva orden de 1000 o una nueva demanda de 1000 pues hará una orden de 1000 que ya está confirmada más otra más de 1000, vale. Todo esto si tenéis alguna duda pues siempre nos podéis escribir y bueno, es un poco más complejo. No sé quién... Si tenéis formalizados a trabajar con el estatus de órdenes de fabricación pues me habéis entendido fácilmente y los que no pues bueno, cualquier duda siempre nos podéis consultar. Vale, entonces para que veáis cómo se gestiona esto con el generador de órdenes, vale, al final vamos a ver que una vez que hayamos confirmado órdenes, que ya hemos confirmado anteriormente, pues si yo ejecuto el generador de órdenes, vamos a hacer esto pequeñito para que se vea, vale, vamos a darle a generar órdenes, vale, vamos a imaginar que han entrado nuevas demandas y ya ha habido variaciones en los stocks, vale, entonces podemos ver que en ese instante de tiempo las órdenes sugeridas o previsiones se han borrado. ¿Por qué se han borrado? Porque ahora la vamos a generar de nuevo con el nuevo cálculo en función de demandas nuevas, variaciones de stock, etcétera, porque a lo mejor hoy no me hacía falta generar una orden porque tiene stock suficiente, pero ha habido una demanda de más de la que yo pensaba y hay que generar una orden nueva, vale, o han entrado más demandas de la que yo había planificado en un principio. Vale, entonces, como podemos ver, todas las demandas provisionales se han borrado para ser calculadas posteriormente y las órdenes confirmadas se quedan fijas. Estas órdenes no se tocan, ni se modifican la cantidad ni la fecha. Entonces, ahora podemos ver que esta ventana ahora se vuelve a generar con nuevas órdenes de fabricación recalculadas a la imagen actual de la fábrica. Vale, pues ya tenemos las órdenes generadas en base a la nueva situación y para ello, pues volvemos a secuenciar y esto es interesante porque la secuenciación ahora que vamos a hacer va a respetar lo que ya está secuenciado. Es decir, si aquí estamos fabricando paracetamol, pues va a intentar que tanto adelante como atrás haya paracetamol. Si aquí estamos recubriendo una aspirina de color amarillo, pues va a intentar que tanto adelante como atrás haya color amarillo para optimizar la secuenciación siempre y cuando sea posible. Vale, pues ya tenemos la secuenciación hecha. Vale, y nada, con esto hemos visto, pues de forma resumida, yo creo que os podéis hacer una idea de lo que hace un APS, ¿vale? Al final no es otra cosa que hacer secuenciaciones y nada, con esto termina... Bueno, vamos a enseñar los reports. Vale, rápidamente, por ejemplo, comparar secuenciaciones. Hay un montón de report estándar y luego nosotros hemos hecho report, pues que nos han pedido los clientes y bueno, pues ya lo hemos ido estandarizando. Por ejemplo, tenemos este, ¿vale? Que esto se puede trabajar tal cual en parálogo, es decir, yo puedo bajar esta ventana aquí y puedo ver el resultado de dos secuenciaciones, ¿vale? Por ejemplo, esta secuenciación llegó en atraso a 4 y esta nueva secuenciación todavía llegó a tiempo y dejo sin secuenciación 7 y en esta sin secuenciación 106. Bueno, es un ejemplo, ¿vale? Aquí, pues podemos aumentar el zoom, ¿vale? Para ver el listado de orden de fabricación, cuáles van a tiempo y cuáles van en atraso, ¿vale? Y podemos comparar las dos secuenciaciones en todo momento. Vale, esto lo quito. Vale, esto es uno de los reports que más se utilizan. Bueno, a día de hoy, luego tenemos, pues, reports para enviar compras provisionales, stocks que estén en control de calidad, para órdenes, todo lo que esté, ¿vale? Todo lo que esté por, a ver, vale, todo lo que esté por enviar, es decir, perdón, todas las órdenes de fabricación que tengan faltas de materiales, lo único que ahí mismo no me lo está cogiendo bien, pero bueno, es costoso de mirarlo. El informe de secuenciación, ¿vale? Por ejemplo, pues es también lo más típico, enviar un listado de orden de fabricación por recurso, ¿vale? Y aquí pongo, y notas de planificador en caso de que sea necesario. Pues aquí vemos todos los recursos y podemos ir dirigiendo o la posibilidad de, pues, enviar todos los recursos y ya, ¿vale? Es decir, hay una serie de, lo que yo transmití con esto es que hay una serie de información, toda la información que está detrás del diagrama de GAN, toda se puede recopilar, hacer un report o enviar esa información a cualquier sistema que tengáis. Si tenéis un Power BI o tenéis cualquier sistema de Capace, se puede enviar esa información con nuestra ayuda y podéis ver esta información en cualquier report, ¿vale? O en cualquier sistema que queráis. Y dicho esto, con esto concluyo el webinar que, y otra vez pedíos disculpas, ayer nos pudimos ver por motivos técnicos. Y nada, siempre, cualquier duda que tengáis, ponedos en contacto con la dirección del email que os vamos a enviar. Y nada, muchas gracias por estar aquí y un saludo. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción, para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición. Desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, Transformación Digital, Ciberseguridad, Formación, Servicios Gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote. Gracias. Gracias.